Ministerio de Alabanza, haré el Señor, jopo no bendecir a cada integrante, haré barcatat, jopo no bendecir, solista, cantante, haré el Señor, jopo no bendecir a cada privilegio, sepamos el Señor, jopo no seguir adelante en las cosas de Dios, a nuestra hermana Anita, jopo no bendecir, jopo no seguir adelante. Bendito Dios, Dios bendiga a nuestros hermanos, cantante, nuestro hermano Julián Otoniel, bendiciones, siervo del Señor. Chisté calacabaxchilal, jopo no cantar y adorar y bendecir, huir Dios, hermano coordinador, haré barrio Dios, jopo no bendecir en esta noche, hermanos, jopo no bendecir, jopo no bendecir, en esta noche, hermanos. Muchos hermanos te haniquiló en esta noche, van a enviar un puerto saludo, que los amigos, amigas, hermanos y hermanas, aquí en Guatemala, fuera de Guatemala, sé que muchos te haniquiló en esta noche. quite, 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 juri Dios, quite, свободos, hermanos, ki, los amigos, queer Dios, k'are Dios, k'are Dios, d'imax, tu poder, k'atruparachi, cha ya gloria a Dios, cha ya gloria a Dios. ma vinx, jakshure, hermana pastora, colegacción, de gracias, ma vinx, jakshure, este joven, colegacción, de gracias, sino creadat, colegac options de gracias, Gracias, Jesús, gracias, Jesús, por ayudarme. Por bendecirme. Oh, te adoramos, mi amor. Gracias, poderoso, Rey. Oh, te adoramos, mi amor. Te adoramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh. Y el cielo será bien. En su pueblo le cazan 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 Vamos a dejar baraja, vamos a dejar baraja Vamos a dejar baraja, vamos a dejar baraja Que quiero dar un vestido, que quiero dar un dolor Que quiero dar un sol, que quiero dar un sol Es de la tarde, Dios Es de la tarde, Dios No hay flor de la marquilla Es de la tarde, Dios Nadie lo va a trazar 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 El Espíritu Santo Es mi amor por él, es mi amor por él, adiós Es mi amor por él, es mi amor por él, es mi amor por él Yo soy, yo quiero más por él, yo quiero más Es mi amor por él, es mi amor por él, yo quiero más Yo quiero más por él, yo quiero más 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 Yo quiero más